La Policía Nacional, bajo la orden de la dictadura, prohibió este lunes el tradicional recorrido de los irineos en el municipio de Nindirí, en Masaya, una tradición católica que se celebra todos los años en la Semana Santa. Tras la orden de no dejarlo salir en la procesión, los policías empezaron a perseguir a los promesantes, en su mayoría jóvenes. Nos empezaron a seguir como que fuéramos unos delincuentes y lo único que queríamos hacer es cumplir una tradición religiosa y cultural que hemos tenido por varias generaciones, declaró uno de los feligreses a Confidencial. Los pobladores de Nindirí divulgaron en redes sociales videos y fotografías que evidencian el asedio, las amenazas y la persecución de los policías. La Iglesia Católica dio por iniciada las celebraciones de la Semana Santa sin procesiones en las calles, tras la prohibición del régimen que ordenó a la policía limitar las celebraciones religiosas a lo interno de los templos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó la noche de lunes al sacerdote panameño Donancio Alarcón, quien fue abandonado por la Policía Nacional Descalzo en la frontera El Espino con Honduras. La expulsión de Alarcón fue informada este martes por el medio católico de la arquidiócesis de Panamá, Panorama Católico, que en su cuenta de Twitter destacó que lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras. El religioso, que estaba a cargo de la parroquia María Auxiladora de la diócesis de Estelí, participó horas antes de su expulsión en la misa crismal en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Estelí, que fue presidida por el cardenal Leopoldo Bremes. Según Panorama Católico, el sacerdote de 49 años, quien realizaba su misión pastoral en San José de Cusmapa, en Madrid, se encuentra en San Marcos, Colón, municipio de Honduras, fronterizo con Nicaragua. Organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil dijeron sentirse alentadas por la decisión de la ONU de extender por dos años más el trabajo de un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que investiga, analiza y documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018 por la dictadura de Ortega y Murillo. Los activistas y defensores de derechos humanos valoran que la decisión de Naciones Unidas vigoriza a la sociedad civil nicaragüense perseguida y es una señal de esperanza para las víctimas. El Producto Interno Bruto del país creció 3.8% en 2022, según el informe anual presentado por el Banco Central de Nicaragua. Ese cálculo está muy cercano a la medida de sus cálculos máximos y mínimos hechos a principios del año pasado, entre 3.5 y 4.5%, es decir, 0.8% porcentuales por encima de los pronósticos hechos en fechas muy cercanas por la Comisión Económica para América Latina Cepal y el Banco Mundial, que coincidían en fijar una previsión de crecimiento entre 3% o el de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que lo fijó en 3.5%. Según el Banco Central, algunas de las actividades económicas que explican el crecimiento del Producto Interno Bruto del país en 2022 son las exportaciones y el consumo privado, pero además los impuestos y las remesas familiares, que coadyuvó a apuntalar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Las remesas familiares crecieron en 50.2%, con lo que totalizaron 3.224,9 millones de dólares, que representa el 20.6% del Producto Interno Bruto del país, todo un récord, después que en 2021 cerrara con la captación de 2.146,9 millones de dólares, que representaba el 15.3% del Producto Interno Bruto. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. Más de 150 propiedades privadas han sido confiscadas ilegalmente en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, entre las que 87 pertenecían a ONGs canceladas por la dictadura. En nuestro sitio web Confidencial.digital y nuestro canal de YouTube, te invitamos a conocer la historia de La Nicaragua Confiscada, la nueva ola de robos de propiedades. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.